¿Control de la política de privacidad para poder aceptarla? Sí, 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 me la he leído entera, toda, 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 toda. ¡Siguiente! Ahora sí que sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, entrenadores Pokémon Unite. ¡Comenzar! ¡Ya está en español! ¡Por fin está en español! ¿Qué ganas teníamos todos de que estuviese esto en español, vale? Con su salida en dispositivos móviles, han salido un montón de cosas, han cambiado la temporada, bueno, la temporada, el pase de batalla, no lo sé. Ahora es todo, cosmos, 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 hay un conjunto de Capitán, Happy, no quiero decir nada, y un Charizard Capitán, que está muy guapo, la verdad que sí. Y han cambiado todo esto, todo el menú y todo, o sea que lo que os enseñé en el vídeo pasado no sirve de mucho, pero bueno. Yo esto lo llamaba Energy Bola, no estaba muy confundido, ahora son Energy Premios, y en este vídeo vengo a enseñaros qué hay en esos Energy Premios. Y vamos a abrir 30 de golpe aquí con vosotros, que los tenía acumulados, para hacerlo directamente en el canal. Hay un montón de cosas, pueden salir un montón de cosas. Reinicio de energía semanal tras 4 días, puedes meter tanques, un montón de tonterías. Pero vamos a abrir los 30 aquí directos con vosotros, para que veáis qué cosas salen, a ver si hay alguna interesante. Y nada más, solo vengo a eso. Hoy ya tenéis algún vídeo por ahí de tutoriales y de cosas por ahí metido. ¡Buah! Tickets, cupones a EOS. ¿Cuántos? 200. ¡Mua! 200, solo con el primero ya, 200 tickets. ¿Veis? Ya merece la pena. Abrimos 5 más. ¡Biri, biri, 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 biri! ¡Buah! Ficha potenciadora, ficha potenciadora, unos calcetines, que seguro que ya tengo, unas botas, que seguro que ya tengo. Y otro a ficha potenciadora, en total, 30 potenciadoras, unas botas que no tenía, y dos tickets de esos para cambiar luego en la tienda por ropa. ¡Cinco más! Una chaqueta, que ya tengo, eso sí que lo recuerdo. ¡Buah! O los cupones, que es para cambiar aspectos de los Pokémon. ¡Muy bien! ¡Monedas! ¡Más fichas potenciadoras! Y la chaqueta vaquera, pintura que parece de Splatoon totalmente. Han hecho un crossover aquí, muy chulo. Un meme, un... No me vas a decir, un easter egg. Bueno, 10 pichitas, 320 monedas. Y 10, o lo... o lo... como se hayan llamado. O los tickets, o lo... No sé cómo se llaman. ¡Guantes! O zapatos. Chanclas, sandalias. Más fichas potenciadoras. Bueno, están saliendo un montón de cosas. Y el conjunto de monedero cabeza, que ya lo teníamos. Tenemos... 13 cacharritos de esos. Y 10 moneditas. Y los guantes. ¡Cinco más! ¡Vamos allá! Es que... es que... es que... es que hay un montón de cosas por abrir. Mira. Las mismas botas. Fichas potenciadoras. Y más holocupones. O lo verdes, si vas a decir. Eso es de Knockout City. ¿Qué pasa, gata? Sí. El sombrero de paja crema. Y más fichas potenciadoras. Bueno, como veis, obviamente, merece mucho la pena abrir estas enderechibolas siempre que podáis. Porque os dan un montón de cosas. Mira, unos vaqueros azules. Me gustan. No sé si los tenía ya. Zapatos de cuero negro. Más calcetines. Conjunto de pescador, parte inferior. Ese creo que no lo tenía. Y las... el calzado de Eldegos. Mira. Pues todo lo demás sí que lo teníamos. Los cuatro últimos los abrimos para que veáis qué más me sale. Y, como veis, hay tanta variedad que merece mucho la pena ir ahorrando o ir sacando cada vez que tengáis Energy Premios de estos. Y más tickets. Cupones a ellos. ¡Bua! Y otros solo cupones. ¡Bua, bua, bua! ¡Fichas potenciadoras! ¿Pero qué es esto? ¿Las deportivas altas fucsias? Pero, 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 a ver. Pero, pero, ¿qué me ha dado aquí de todo Pokémon? ¡Nintendo, por favor! Como te gusta, ¿eh? Pues, eh, no sé si lo habéis visto ahí, los Energy Premios saliendo. Pero, ¿qué es? También nos pueden dar este de aquí, o los Atuendos, que a mí me dieron dos veces este de Snorlax. No es ninguna broma, ¿eh? Me salió dos veces, tengo un vídeo diciéndoselo a Happy para probarlo. Y también nos pueden dar este de Talonflame o este de Garchomp, que el de Garchomp está bien chulo, ¿eh? Hay como un pistolero. Pues eso, me podría haber salido cualquiera de esas cosas, pero, no. Eh, creo que solo se pueden abrir 30 al día. Así que ya hemos abierto todos los que podíamos hoy. Ya está. Eso es lo que había en los Energy Premios de Pokémon Unite. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo. ¡El resto! ZL. No, eso es mi tarjeta por lo menos. ¿526 combates? ¡Es silencio!